Bueno, Bichitos de Misiones es un material didáctico para trabajar biodiversidad de misiones en el nivel inicial y en el primer ciclo. Esa es la idea del material didáctico. Y en base a ello hicimos distintos tipos de juegos lúdicos para los chicos. Bien, ¿hace cuánto que surge este emprendimiento? ¿Y por qué la idea de generar juguetes y no otro tipo de producto? Bichitos de Misiones nace en el 2014 aproximadamente. Tratando de ver, nosotros tenemos una revista que se llama Listos para Jugar. Es una revista para chicos, que es una revista gratuita, que llega a manos de chicos que por ahí no pueden comprar una revista Genios, una revista Villiquen o una revista de actividades. Entonces nosotros llegamos a ellos con esa revista. Yendo a las escuelas detectamos la falta de material didáctico que hay sobre misiones para trabajar en distintos grados, en distintos ciclos. Y bueno, en base a eso dijimos, bueno, podíamos hacer algo nosotros que tenemos todo para hacerlo para que los chicos conozcan más sobre misiones. Y bueno, así lo hicimos. Y ahí nació la marca Bichitos de Misiones. Y nos dedicamos a los juegos porque es una forma, el objetivo principal de Bichitos es que los niños, es formar niños comprometidos con el medio ambiente. Entonces de esa forma, a través de los juegos, podemos llegarle con los animales que tenemos en la zona, con animales que ellos van a ver, con flora, fauna. Hay muchas cosas que a los chicos, desde chicos, enseñarles, después ya de grandes, van a comprometerse más.